El uso de agrotóxicos sigue extendiéndose en todo el país con sus consecuencias absolutamente nefastas para las familias que viven en los campos cercanos a los lugares donde se utilizan este tipo de pesticidas. La situación realmente está tomando un color muy muy oscuro y los principales damnificados son los niños y niñas obviamente todas las familias que viven en esos lugares pero quienes reciben mayormente la peor parte son los niños y niñas por eso es que en el día de hoy la unión de trabajadores de la tierra la utt los compañeros de la utt realizaron un feriazo y una radio abierta en el hospital garra jam acá en la ciudad autónoma de buenos aires para justamente visibilizar lo que está ocurriendo si decíamos entonces organizaron un feriazo una radio abierta a su vez también llamaron a potenciar lo que es la soberanía alimentaria como una alternativa al modelo agroindustrial que no le importa la vida de las personas que va a seguir utilizando glifosato que va a seguir utilizando pesticidas y agrotóxicos para hablar entonces sobre la jornada de hoy un poco sobre las ideas que tiene la utt que estamos en comunicación con el con el compañero gastón de esta organización gastón me escucha cómo andas sí cómo andan mucho gusto buenas noches compañeros a toda la gente que está mirando también un gusto estar con ustedes muchísimas gracias gracias gastón bueno querés contarme un poco cómo fue la la el armado que hicieron hoy la jornada que hicieron hoy frente al hospital garra jam por qué elegir este lugar sé que estuvieron también con los trabajadores y trabajadoras los médicos de ese espacio que qué es lo que quisieron visibilizar en el día de hoy bueno básicamente la actividad de hoy tiene que ver con una articulación de la unión de trabajadores y trabajadoras de la tierra que recordemos que es un gremio no un gremio de familias productoras de alimentos de todo el país de más de 22 mil familias en todo en todo el territorio argentino con articulación con otros gremios no en este caso digo esto porque por ejemplo hace pocos días también hicimos un un feriazo en las puertas del indec con trabajadores de ate de allá de esa institución por el tema de los datos de la inflación y diversas cuestiones también en relación a lo sindical y en este caso con la asociación se llama asociación de profesionales y técnicos del hospital garra jam ap y te con quienes venimos trabajando no solamente las cuestiones gremiales sindicales que son por ahí las cosas que primariamente preocupan este tipo de organizaciones sino un poco más allá no cuando estamos involucradas y comprometidas digamos con nuestro laburo y con el con el con la sociedad con el modelo y el sistema en el que vivimos se va un poquito más allá no y son esta este tipo de organizaciones comprometidas en el ámbito de la salud que vienen denunciando al igual que nosotros todo lo que tiene que ver con el impacto del modelo agroalimentario que predomina en nuestro país hace años el impacto en la salud y en particular en la salud infantil no esto está relacionado con un informe contundente histórico que hizo la sociedad argentina de pediatría que tira roja datos que por ella sabíamos desde las organizaciones desde los pueblos que están cerca de la zona fumigada de los laburantes de la tierra del personal de salud cosas que se sabían pero cuando cobran la dimensión científica y se divulgan desde organismos altamente calificados y legitimados a nivel público bueno cobra como otra otra importancia otra relevancia y esos son los los datos en los cuales basamos un poco la actividad de hoy no es sobre esos sobre esos datos que es lo que lo que arrojó que es lo que se está viendo entonces en estos pueblos fumigados bueno mira a ver algunas cosas yo no soy ni médico ni de los datos que más o menos estuvimos reteniendo tienen que ver con que bueno ustedes saben en nuestro país es uno de los principales está en el ranking mundial de utilización de glifosato sí que se usa actualmente es más o menos 15 litros de glifosato por hectárea por año ese dato es impresionante la verdad arrojar ese dato saber que estamos tan arriba en el ranking es impresionante ya sólo ese dato cuando cuando se compara a nivel mundial estamos en los primeros puestos de utilización de este de este agrotóxico que también como sabemos en muchos países está directamente prohibido hay sobradas pruebas de que tiene efectos cancerígenos en las poblaciones que lo aplican y aledañas bueno ni hablar el efecto que tiene en el suelo nuestro compañero y compañeras productoras lo saben lo conocen y muchas veces ese es el puntapié para poder pasar al modelo de la agroecología porque el suelo se agota y no da más y no se puede seguir laburando con esos agrotóxicos y bueno y después está toda la pata de el impacto en los consumidores que también se intenta callar porque bueno ya si si todo el mundo se da cuenta todos y todas tenemos que comer somos conscientes de que la comida que es la mayor parte de la comida que consumimos viene con este tipo de agrotóxicos y tiene efectos en la salud bueno se cae en dos minutos del negocio de ellos bueno una de las cosas es esto del glifosato otro importante miren para contarles el asma por ejemplo en argentina es un problema que de salud digamos que ocasiona más de 400 muertes y más de 15.000 hospitalizaciones por año y en los pueblos de los territorios fumigados que estos son datos también que arroja el informe el asma es la enfermedad crónica infantil más frecuente si o sea se ven muchísimos casos también los neonatólogos de estas zonas agrícolas dicen que reciben derivaciones de este tipo de regiones que en donde observan un aumento de la frecuencia de niños que nacen con malformaciones congénitas no la tasa habitual de anomalías congénitas es siempre inferior al 2% de los nacimientos pero en muchos profesionales de la salud obstetras pediatras de provincias como bien de la patria sojera no de santa fe de chaco de tucumán de córdoba de buenos aires dicen que tienen tasas mucho más altas y que incluso en algunos años triplican esa prevalencia no sea niños y niñas que nacen con malformaciones con anomalías congénitas digamos más con más más pruebas que esas digamos no sabemos qué es lo que tiene que pasar ya sabemos digamos que hay casos de muertes en muchos casos cuando cuando están en contacto con este tipo de pesticidas de agrotóxicos en general así que bueno digo eso como para dar algunos de los de los datos que fueron tirando hoy la verdad que el informe tiene cientos de páginas está bueno para después laburar lo como en en detalle porque son datos que realmente preocupantes y una de las cosas más interesantes es que la sociedad argentina de pediatría le exige al estado que de una vez por todas haga un diagnóstico epidemiológico real concreto sobre los impactos de esto porque es algo que se está silenciando y que está trayendo consecuencias muy tremendas gastón muy interesante lo que nos comentabas sabemos que el uso de este tipo agrotóxicos es lo que fomenta la agroindustria sin embargo ustedes plantean una alternativa de hecho hoy por hoy en el congreso se está debatiendo lo que es la ley de acceso a la tierra querés contarnos un poquito sobre esa ley que creo que un poco enmarca lo que es el programa y el proyecto de la utt para justamente mostrar otra vía a lo que es la agroindustria tal cual si mira ahí nosotros hoy lo que estuvimos haciendo también es contar un poco la propuesta de la agroecología de hecho se hizo un feriazo el feriazo es poder ofrecer verduras y frutas a casi al costo sin intermediarios y agroecológicos digo esto porque se relaciona mucho con esto que comentábamos de la ley de acceso a la tierra hoy es un día muy emocionante para nosotros porque además de esta jornada que estamos charlando en el hospital garrahan un tercer a tercer dictamen favorable para el proyecto de ley de acceso a la tierra que es una especie de procrear rural para explicarlo de manera simple en la cual el estado pueda otorgar créditos para que las familias que hoy en día alquilan con con costos muy altos y que tienen que andar mudándose de campo en campo y no pueden ni sostener una vivienda digna ni armarse un invernadero ni generar digamos una estabilidad en el campo bueno que esas mismas familias que son decenas de miles de cientos de miles de familias en el país puedan acceder a la tierra a través de un crédito no nos está pidiendo ni nada regalado ni ni que entreguen las tierras ociosas digamos eso lo podemos charlar aparte pero el proyecto de ley es tan simple como un apoyo estatal a través de créditos para que las familias a lo largo de los años en vez de pagar el alquiler puedan pagar y ser dueñas de la tierra y poder cumplir ese famoso lema de la tierra para para quien la trabaja no básicamente el proyecto de ley de acceso a la tierra además de traer un beneficio directo y concreto como como venimos charlando en relación a las condiciones de vida y de producción de las familias pequeños productoras son la condición necesaria para poder desarrollar un modelo esto agroalimentario distinto porque la agroecología requiere de paciencia requiere de mucho tiempo requiere de mejorar justamente las condiciones de vida y de producción de las de las familias pequeños productoras y eso se puede lograr a partir de una estabilidad y una proyección digamos en el tiempo en un determinado territorio así que bueno nosotros creemos que eso va va a tener un impacto muy fuerte después en el propio modelo la agroecología también comparándola con todo esto que veníamos hablando al principio no utiliza agroquímicos agrotóxicos utiliza bioinsumos biofertilizantes que son producidos por los propios compañeros y compañeras de agricultores entonces ese también es abaratar los costos directamente el paquete tecnológico que nos venden las grandes corporaciones transnacionales está dolarizado la semilla transgénica está dolarizado el glifosato cualquier otro tipo de pesticidas están dolarizados ese precio se traslada directamente al precio de la comida hoy todos los medios se están hablando de por qué está tan cara la comida y de fondo digamos está bueno veamos todo el circuito toda la cadena productiva de fondo está cuáles son los costos reales además después de poder charlar de los intermediarios hay un montón de eslabones para analizar pero nosotros lo que estamos proponiendo desde desde el labón 1 digamos que son los productores del alimento en la tierra es con la agroecología además de que se hace sano para la tierra sano para el que lo produce sano para el que lo consume es muchísimo más económica que lo que se producen con agrotóxicos en el modelo convencional así que tiene un impacto muy fuerte en muchos sentidos viste social ambiental económico comunitario bueno podríamos seguir hablando muchísimo más pero pero no me quiero extender por lo que estuvo muy claro que hayas explicado esta otra pata este otro modelo que intenta impulsar la utt vamos a seguir atentos esperemos que sea ley este para que haya este pero crear que vos decís para los compañeros y compañeras que están en el campo te agradecemos muchísimo gastón dale les agradecemos a ustedes por el espacio les invitamos a usar el hashtag ley de acceso a la tierra ya en las redes estamos impulsando ahora es momento de hacer presión para que esto ya puede pasar al recinto de diputados así que necesitamos que se voten diputados para después pasar a senadores y que realmente se convierta en ley así que cualquier ayuda de quien empatice con la causa y quien quiere alimentarse más sano y más barato bienvenido muchas gracias compañeres perfecto vamos a estar siguiendo el tema entonces pasaba entonces gastón de la utt con quien estábamos dialogando sobre esta problemática tan grande que tiene que ver con el uso de agrotóxicos y el impacto en los niños y niñas vamos a ir ahora a un corte y enseguida volvemos con mucho más noticiero popular pero bueno nos vamos a ir nos vamos a ir nos vamos a ir